Y aquí estamos de camino al sitio donde vamos a grabar el video Que queda como una hora y pico Pero ¿cuánto como justo nos falta? Media hora Media hora más Y aquí está mi ayudante que me va a grabar, mi esposo Y ahí tengo los niños Ella también va a salir de la mami Mi pequeña pobre fray Y ahí está el otro ¿Kristian? Ay Dios mío, era Kristian ¿Me entiendes aquí a la nariz? No Mirando por las de eso Cuanto a mi maquillaje Los voy a llevar conmigo detrás de cámara Para que vean como hicimos todo esto El video Y aquí estamos en el sitio ¡Hot! No, papá, mira Mírala, ahí No toques, no, 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 papá Tíla Y a mírstand Mírala, teña Andres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Tú qué tienes, butterfly? Party, body, walk Best in body, walk Best in body, moves 1,000 feet, continue on to Westford Road Cada vez que viene a hablar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fuimos al sitio, pero no resultó, no fue como esperábamos que iba a ser. Nos fuimos, salimos a comer largo y ahora vamos para otro sitio en Boston y yo ando toda en mariposada, en mariposada ¡Sí! ¡Sí! Nos hablamos ahorita cuando estemos llegando al lugar Entonces, aquí llegamos ahora a un parquecito ¡Estoy aquí! que los árboles tenían hojas, pero todavía no quieren florecer y aquí estamos mi hijo me encanta el sitio se ve súper bello aunque no tengan flores los árboles se ven bien lindos Terminamos de grabar fue un reto porque el sol no ayudaba y... todas esas cosas y yo ando con mis motetes porque me tengo que quitar todo esto en el maquillaje vamos a seguir andando le están tirando una foto a la nena Aquí estamos caminando ya nos vamos vamos a buscar los paritos sin mojar yo no sé qué ha pasado con mi y ya está y ya está y ya está bueno salí del paño y me quité ya todo mi maquillaje de la cara excepto los ojos porque no me traje lo de pasarme las cejas y no quería estar sin cejas yo dije ok me voy a dejar los ojos pero me voy a echar un poquito de base y polvo diferente a como el que tenía pero ya ya yo me cambié ya ando conmigo para el carro ahora a donde quiera que estemos y a donde estamos bueno pues como quería como lo quería hacer que tenía en mente no me funcionó así las cosas no salieron así pero dios quiera y pues salga todo bien las cosas que uno tiene que hacer bueno terminé quitándome todo el maquillaje hasta el de los ojos porque no quería tener nada en la cara y aquí estamos ya llegamos a Rhode Island por fin este estamos comprando limonada mi esposo salió a comprar limonada y ahí también dos niños se quedaron dormitos un largo día un día buenísimo caluroso y voy a llegar a mi casa a recoger todo el reguero que había y ya mira mira está hablando sola con el celular pero ya este so nada voy para mi casita y veremos a ver cómo termino este blog si añado dos o tres días juntos me vi mañana dos días se lo añado junto a este mini blog vamos a decir no me gusta hacer blog porque yo casi no hago nada más que siempre estoy yo con mis hijos y lo único que van a ver soy yo y mis hijos pero ya veremos a ver cómo será quería enseñarle un poquito este fuera detrás de cámaras como uno dice y para las que quieran saber la agujita es de AGM y los espejuelos los songlases son de son glass spot ay estoy tapando esto aquí ya estoy aquí en mi casa y si pueden ver tengo el reguero que dejé esta esta madrugada ahora tengo que ponerme a limpiar si 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 wow segundo día vamos a Boston de nuevo pero esta vez vamos y paseando por qué todo hace muy caro así están mis hijos están comiendo donuts de Dunkin Donuts y mi hijo se despeinó se quitó los chus un paráctol con un paráctol media y y y y y y y y y Cristian, por allá está Bueno, ya salimos de la tienda Vamos caminando por el carro porque Ya se nos acabó el tiempito Y vamos ahora caminando Vente mami Caminando, so Mira, ese no es el carro, Cristian Se creía que era otro carro Vente mami So, ya, estaba Estaba súper llena esa tienda Y muchas cositas bonitas Pero el tiempo Era muy corto, so Vamos a montarlo ahora El carro Se me cambiaron la canción La otra vez Ya la iba a cantar La otra vez No Llegamos a casita, me voy a poner a cocinar largo a mis hijos. Y ya. Y a ver qué hago. A limpiar y a quitarme todo este maquillaje. ¿Qué pasó, mami? Está ganando un aguacero afuera. Aquí estoy comiéndome unos prosos. Espera a mi esposo que traiga food porque hay hambre. Así que... Mi esposo fue a buscar comida. Cuando regrese voy a ponerme a comer y a ver si me pongo a editar el video. Así que grabamos el día de ayer. A ver si me pongo a editar el video porque tiene que salir ya para estos días. Eso es lo que voy a hacer. Comer, quitarme el maquillaje y editar. Todo el día. Y hasta acá hay un aguacero brutal. No hay más nada que hacer. Aquí estoy súper cómoda. Mi casa. Lo que quitarme todo. Vamos a comer. ¡Gracias! Y bueno, ya aquí estoy dándole a la editación duro. Como ustedes están viendo, ese va a ser mi noche de hoy. La noche del viernes. Dándole editación. Tengo que editar unos cuantos videos que tengo que bajar ya. Quiero ver cuándo edito este vlog. Y tengo que editar también el video que estuvimos ayer en el parque grabando. A ver si salió algo bien. Porque no he mirado el video. No sé cómo salió. Deseenme suerte. Y bueno, mis amores. Hasta aquí voy a dejar este vlog. Espero que les haya gustado lo poquitito que pude compartir con ustedes. Y yo sé que se ve medio raro el video, las luces. Pero estoy en mi sala y está prácticamente todo oscuro. La única luz que está prendida es la de la cocina. Por eso se ve sombra en este lado. Hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Viene. Sí. 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 Viene. ¡Gracias!